Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablarán Y toda la gente siempre habla, yo no pienso más que en ella toda hora Que es terrible esta pasión demoradora Y ya siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida a mí, cambiando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre en tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo del tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida, me la mirra con los labios de su herida Y ahondando más un insabor, la mariposa del dolor, crucé en las noches de mi vida Y al saber que ya no estás solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida a mí, que me has dado vida a mí, que me has dado vida a mí, que haño triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo del tormento de tu amor Gracias Muchas gracias 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 Gracias